Un destello raro En el fin momento Juro que no miento Que temo es del tiempo Como visionaria Un presentimiento No se puede oír Si el incendio arde por dentro Como se perdió Ese centro Es más fácil imaginar el fin Que cambiarte es dentro Yo le cantaré a este final Sin melancolía Porque en cada atomo temblará Una utopía Dejaste detrás de ti Tras de ti Tanta estrella Que el brillo que vi Tras de ti La noche fue día sin fin Que el brillo que vi Tras de ti Tras de ti Y sin abrir los ojos Cerrado el misterio Que llegamos tarde Que llegamos tarde 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 Al remordimiento Yo le cantaré a este final Yo le cantaré a este final Sin melancolía Dejaste detrás de ti Dejaste detrás de ti Tras de ti Tanta estrella Tanta estrella Que el brillo que vi Tras de ti La noche fue día sin fin Que el brillo que vi Tras de ti Tras de ti Tras 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 Gracias por ver el video.